Para el día 31 va a ser hasta las 14 horas todo el comercio, tanto supermercado como comercio tradicional, porque ya no está el tema de Nochebuena, digamos, donde se necesita el comercio tradicional. Y también va a estar los días previos antes, lo que es Rurro, supermercado, sobre todo, el tema de las 23 horas como para que se hagan las compras en tiempo y forma. Lo que nosotros tratamos de que el empleado de comercio tenga, digamos, ese tope como para poder llegar fresco a la fiesta. Aquel comerciante que él quiera extender porque aprovecha este tipo de fiesta, porque sabemos que en recaudación es importante, tiene todo el derecho de poder hacerlo. Bueno, a pesar de haber tenido un año de transición política, un año donde se habló de inflación alta, yo creo que a nivel institucional ha sido bueno porque hemos tenido un año de crecimiento en nuestra actividad, a pesar de todo esto que planteo y del fenómeno que ocurre en Chile con el tema de que tenemos una competencia que desequilibra con el mercado nuestro por los precios en algunos rubros como todo lo que sea tecnología, lo que es indumentaria. No hemos tenido despidos, o sea, despidos masivos, se ha ido manteniendo. No ha crecido el comercio pero tampoco hemos tenido grandes bajas. Esperemos tener un 2017 donde va a ser un año político, donde esperemos que desde el gobierno nacional se hagan distintas aperturas, digamos, en lo que sea la construcción, que moviliza, quiera que no, la economía del país. Sabemos que estamos en una zona donde el agro, un tema regional, donde está muy castigado, pero también a la vez tenemos lo que es el turismo en nuestra zona que nos ayuda a sostener esa balanza. Por eso digo que dentro de todo nuestra institución se ha mantenido. Y lo que es a nivel institucional, ahora el 26 de diciembre, nuestra entidad cumple 82 años funcionando al servicio de los afiliados. Y bueno, vemos con gran orgullo el crecimiento que se ha tenido, ¿no? El crecimiento institucional, donde hemos logrado hace 10 años atrás haber hecho los policonsultorios en Bernardo de Rigoya y en Olascuaga, donde ahí hacemos la contención del tema de la salud, donde en frente al gremio se adquirió una propiedad. Hemos instalado lo que es la casa del mercantil, que está el gimnasio, que lo complementamos mucho, no solo en lo estético, sino en lo que es salud. Por ahí el médico recomienda por distintas patologías el tema de gimnasio. Entonces hay distintos tipos de gimnasia de acuerdo a cada necesidad. Lo fundamental es dejar una salutación en especial a toda la población y en particular a los empleados de comercio, que pasen unas felices fiestas, todo en familia, en armonía, y que tengamos un próspero 2017, veámoslo con todo el optimismo de que se revierta todo. Bueno.